Muy buenos días, mis queridos hermanas y hermanas. Un abrazo como siempre a cada uno de ustedes, en donde se encuentren, dentro de nuestro país o fuera, en las fronteras, en otras latitudes, va también mi cariño a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que tienen aquí el corazón puesto. Todos juntos, unidos, más que nunca organizados para defender, para recuperar nuestra patria, nuestros recursos estratégicos, que eso es vital, hermanos y hermanas. No importan las formas. Ir con el consejo de ministros a cada región, hablar, reunirse con las autoridades, decir que se hizo tal obra, cual obra, si un colegio, si por ahí al avance un hospital. Todo eso es positivo, hermanos y hermanas, pero si no se hace un cambio profundo en el sentido de que nuestras riquezas sigan siendo dilapidadas, entregadas, en bandeja. O sea, que el hecho de ejercer la traición a la patria, el ser vendepatria, el ser entreguista, el darle a las transnacionales la mayor cantidad de utilidades y oportunidades para que exploten nuestros recursos, eso es impulsar el saqueo, eso es megacorrupción, es lo que han venido haciendo gobiernos anteriores. Ya sabemos los contratos ley que han hecho estos gobiernos corruptos pasados con nombre propio, contratos lesivos para el país en condiciones corruptas que no benefician a la nación, sino a las transnacionales, servidas en bandeja. Y eso continúa a través del fujimorismo, fujimontesinista, fujimontesinista, lobista, ese fujimontesinismo, lobista, que ejercen en el Congreso. Eso es clarísimo, hermano, esa es la gran corrupción, ese es el tema de fondo que hay que enfrentar, que nuestros recursos naturales como el petróleo, ahorita el petróleo es lo más demandado a nivel mundial y no es posible que ahora en un gobierno donde hay un presidente popular legítimo, pero que lamentablemente está rodeado de enemigos y de asesores como Aníbal Torres, que es el presidente además del PCM y toma decisiones, eso es definitivo, hermanos y hermanas, y lo hace no necesariamente para el bien del país, lamentablemente. El hecho de haber frenado que se hagan renegociaciones de contratos con Plus Petrol, en el caso que Bellido le iba a hacer, y de haberlo encarpetado junto a Mirta Vázquez, eso quiere decir que él no quiere tocar el cimiento, no quiere cambios estructurales, no se quiere enfrentar a las transnacionales, otra evidencia es en las bambas, ¿qué cosa hizo? El ministro mató, maltrató a nuestros comuneros, insinuando que eran secuestradores, fueron heridos, perdieron sus ojos, pasaron pánico, fueron masacrados a golpes por esa seguridad, esos matones que hasta venezolanos encontraron, y que dijo el ministro que era solo un rejuño, que una de las comuneras se había caído, que ya la estaban atendiendo. Así se trata nuestro pueblo, ¿qué cosa evidencia ahí Aníbal Torres? Más allá de las peroratas que lanza contra los medios y el Congreso, sí, contra el Congreso, pero los mantiene, nunca aplicó la cuestión de confianza y los ha dejado avanzar, bueno pues, ya más no pueden avanzar, el golpismo no puede más avanzar, lo tienen acorralado al presidente, todo esto ha perjudicado a la nación, no han podido gobernar, no se ha podido hacer cambios estructurales, no se ha cumplido el programa de gobierno. ¿Y quién es un responsable ahí? No es el presidente, en el sentido de que él lamentablemente se le nota leguas, es ingenuo, se deja llevar, es influenciable, tiene ignorancia política y hasta de la historia, de la historia revolucionaria de nuestros pueblos, él reconoce a Velasco Alvarado, dice, así nos devolvió la dignidad a Velasco Alvarado, la reforma agraria, sin embargo, dice, no, proclama o él instituye ese día de la muerte de Morales Bermúdez como día de duelo nacional, un traidor que estuvo coludido con la CIA para asesinar a nuestro gran patriota Velasco Alvarado. Sabemos lo que fue Bermúdez, el regreso más bien a la opresión, el que la reforma, la forma agraria quedara solamente hasta donde avanzó. Hubo una dignificación, sí, pero todo quedó ahí, y volvieron los saqueadores de siempre, los monopolios, los Romero Quesada, todos esos que atacaban a constantemente a Velasco Alvarado, a nuestro Velasco Alvarado, todos aplaudían a Morales Bermúdez, que el presidente no conoce eso, pero es que él simplemente hace lo que dicen que es lo mejor y nunca es capaz de cuestionar a Torres, y Torres, sí, estoy segura que es un admirador de Morales Bermúdez. Estoy segura, así como fue uno de los miembros de la comisión interventora en San Marcos en esas épocas del fujimontesinismo. Él lo fue, yo he visto el decreto y tengo el video, ahí voy a hacer otro programa. Con esos antecedentes, hermanos y hermanas, vemos que el entreguismo sigue, y este entreguismo del lote 192 se quiere olear y sacramentar a través de un decreto supremo. Esto no se puede permitir, y los únicos que alzan la voz contra esto son Perú Libre. A mí me califica, hace poco he leído que escribe, ella es fanática de Serrón, dicen, pero no se trata de eso, eso es propiamente de gente que posee una ignorancia supina, que reaccionan casi como animales, no piensan, no racionalizan, no disiernen, no separan la paja del trigo, porque no han desarrollado su capacidad de análisis. Acá se trata de defender nuestros recursos naturales, ese es el motivo de las guerras, de las explotaciones, de los saqueos, los recursos naturales en los que está basada nuestra economía. El sistema neoliberal está en base del saqueo, el sistema neoliberal es el marco legal del saqueo constitucionalizado e institucionalizado, y contra eso debemos ir, y no permitir que este lote 192 sea entregado en la mayor gran parte de utilidades, el 61% a Altamesa, un contrato que hizo el traidor a la patria de Zagasti, ese caviar, y ahora los caviares que están rodeando a nuestro presidente, incluyendo a Torres, lo quieren golear y sacramentar, y eso no puede ser, él habla el doble discurso, habla de sí contra los oligopolios, monopolios, y después, por eso es que Perú Libre está tratando de llamar la atención al presidente, rechazando ese decreto supremo y denunciando, es lo único que pueden hacer, porque ya no son partido del gobierno, porque los alejaron totalmente, justo para, ¿qué? para devorarlo al presidente ahí solito, sin que nadie le diga, cómo se comportan los operadores, cuál es el modus operandi de los operadores, no solamente de la mafia que hay acá en el Perú, sino de la mafia internacional, que tienen muchas empresas transnacionales aquí, estadounidenses por ejemplo, hay muchos, acá ellos tienen muchos intereses, la Newman por ejemplo, que se saquea nuestro oro en Yanacocha, ha comprado acciones a Roque Benavides, ahora tienen todas las acciones, la Newman, la empresa minera más importante de Estados Unidos, es la que se lleva nuestro oro, en condiciones realmente de corrupción, porque ese contrato fue hecho en la salita del CIN, y eso está probado con Montesinos, eso hizo la Newman, jugó sucio, apoyado en el agente de la CIA, también Montesinos, se dan cuenta, esa es la situación, y quien habla de ese tema, quien se enfrenta a eso, hay que tener valor, porque ahí están los verdaderos dueños del Perú, los que han usurpado al pueblo, hay que abrir los ojos, y Torres secunda todo esto, eso es en el fondo la verdad, lo hizo cuando estuvo en la comisión interventora, en San Marcos, lo hizo cuando evitó que Plus Petrol, sea sentado en la mesa para renegociar, lo hizo cuando evitó, que se use la cuestión de confianza, y acorralen al presidente, como hasta ahora está hoy, de él dependió, entonces de qué hablamos, hay hechos, hay responsabilidades muy graves, y yo no tengo miedo de decir lo que pienso, y lo que veo, hermanos y hermanas, no tengo miedo, en ningún sentido, digo lo que es honestamente, para mí, según los hechos objetivos, pero libre advertido, antes de desarrollar este programa tan importante, solo les digo este hecho, alerta, dice Jaime Quito, un gran congresista, de Perú Libre, justo el que le mandó un oficio, al ex ministro del interior, Samache, diciéndole que no vaya a derramar sangre, en las bambas, cuando amenazaron, que habían mandado policías un montón, y Torres, que dijo, se acabó el diálogo, se acabó el diálogo, ahora que se implante el orden, así dijo, o sea, que se mande policías, y qué hizo ahí, Perú Libre, con Jaime Quito, mandó una carta al presidente, y a Samache, no se derramen sangre, de los hermanos, tienen derecho, a la protesta legítima, basta de derramar sangre, en este gobierno, no se debe derramar sangre, de los comuneros, que protestan, porque exigen el cumplimiento, de los compromisos, de esa transnacional, las bambas, otra transnacional, mafiosa, fue Perú Libre, solamente yo lo dije, y eso no me hace vocerar, de Perú Libre, yo destaco, lo que a mí me importa, como ser humano, como mujer, como luchadora, desde que tengo, uso de razón, me dolía, ese dolor, y el abuso, y la sangre, que siempre se derramó, nuestro Perú profundo, y por eso yo, apoyo, esas iniciativas, y yo también lo haría, estando en el lugar de ellos, me abocaría a eso, sobre todo, y a defender nuestros recursos naturales, estos saqueadores, y a denunciar, esas represiones, ordenadas, por las transnacionales, que tienen a la policía, como he hecho dos exámenes, dos, perdón, dos programas, anteriores, con contratos millonarios, para su seguridad, entre comillas, lo que ha cobrado, los asesinatos, la vida, de muchos peruanos, de decenas, de peruanos inocentes, de esas comunidades, en conflicto, con total impunidad, hasta el día de hoy, y todo eso, lo supe a través, de Perú Libre, los voceros de Perú Libre, y fui investigando, y fui llegando, a más informaciones, se dan cuenta, entonces, es, alerta, el lote 192, debe ser administrado, íntegramente, por el Estado, dice Jaime Quito, para el bienestar del pueblo, el gobierno, cometería un grave error, si permite, que se consume, este acto, de entreguismo, no ven de patria, a favor, de la empresa, transnacional, Altames, que se consuma, este acto, de sagasti, del caviar, y ahora, otros caviar, están presionando, y Torres, está con ellos, ese es el problema, el que el presidente, no tiene conciencia política, tiene buenas intenciones, buenos sentimientos, es ingenuo, yo pienso, que es un hombre honesto, pero, a ver, cómo te rodean, cuando eres tan débil, lamentablemente, es débil, se deja influenciar, se deja apagullar, por los bozarrones, los caracteres fuertes, dominantes, que yo sé lo que hago, lo que digo, soy el gran caníbal, y así hay otros ahí, que lo rodean, y ese es oportunismo, Torres no estuvo, con el presidente, desde el inicio, de su campaña, él se metió, cuando pasó, a la segunda vuelta, como su defensor, pero de ahí, ha sacado mucho provecho, él votó, por Johnny Lescano, nunca votó, por Pedro Castillo, en la primera vuelta, sin embargo, lo primero que hizo, es decir, o se va a Cerrón, o me voy yo, alejar al partido, y no se trata del partido, no se trata de un hombre o dos, de Cerrón, o de otros, o de Bellido, se trata, hermanos y hermanas, del programa de gobierno, de las promesas de campaña, de los cambios estructurales, que urgen en nuestro patria, entonces, ya ha dicho, Jaime Quito, el gobierno cometería un grave error, si permite que se consume, este acto de entreguismo, a favor de la empresa transnacional, Altames, con el desarrollo de este tema, y con más información relevante, regreso a unos instantes, como, donde se suscriba, y con más información, Gracias por ver el video. Clamó popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. La intención de los caviares de golear y sacramentar este contrato de Sagasti. O sea, imagínense ustedes, el pleno entreguismo y vendepatria ahora en este gobierno. Eso no es posible. Entonces denuncia, la enuncia Rubin dice, Perú, Petro, Petro, Perú, por ir contra los intereses nacionales. Invocamos, le ruega al presidente. Que escuche, el presidente Castillo, escuche. Perú Libre no es su enemigo. No es su enemigo. Eso quieren confundir al pueblo. Los caviares, los medios caviares. Gildebrandt, la república, etc. No es su enemigo, al contrario, es su aliado. No ideológicamente, porque usted ni ideología tiene. Lamentablemente. Escuche. Invocamos al señor presidente de la república a no firmar el mencionado decreto supremo por las consideraciones expuestas. Después yo les voy a otro programa punto por punto. ¿Por qué? Por otra parte dice, la nacionalización de los recursos mineros, hidrocarburos e hidroenergéticos son la base del desarrollo de un país, de su soberanía y su defensa y la defensa del pueblo. Y eso es así. Por eso es lo importante, ir en ese punto. Por otra parte, Francia ha nacionalizado su electricidad y por eso son comunistas. Aquí no se puede hacer lo mismo. Porque por la constitución fujimorista, que dice en el artículo 79, 113, que el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar desarrollo. En cambio, en el artículo 79, dice contundentemente que se puede nacionalizar. Abre esa llave, ese candado, en beneficio del país, como Francia lo está haciendo. En cambio, por la constitución 93, no se puede. Hay un candado. Se dan cuenta. Fujimori y Montesinos lo que quisieron es salvaguardar los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Consenso de Washington, que son la base del modelo económico actual que tenemos en contra del pueblo y a favor de las IFIs de estos organismos internacionales. Y Zagasti trabajó y trabaja para ellos hasta el día de hoy. Banco Mundial. Así es la cosa. En cambio, en la constitución del 79 se habla de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar desarrollo. Y eso da paso a una nacionalización cuando es un recurso estratégico. Por eso que, por ejemplo, la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha confirmado que sí, que van a nacionalizar la principal y endeudada compañía eléctrica del país, Electricité de France, C, de Fé. Por otra parte, por otra parte, hermanos y hermanas, quienes afirman, hay gente que dice, no, Estados Unidos no tiene nada que ver, y además no tiene empresas estatales, no, 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 no hay empresas estatales, el estatismo es lo peor. Aquí en el Perú tienen empresas, ahí están, empresas estatales, están metidas en empresas estatales yanquis, o sea, estadounidenses. Aquí mismo y son estatales. Está, por ejemplo, un Apple, Bank of America, Alphabet, Microsoft, Wells Fargo, Walmart Citigroup, Citigroup, el productor de petróleo y gas ExxonMobil, etc. Son sus empresas estatales, además de las privadas, como la Aniboy, y mucho más. Pero claro, esa información no llega, ellos sí tienen derecho a nacionalizar, a tener sus empresas estatales, nosotros no, y cuando PetroPerú quiere ahí surgir, lo aplastan, con estos vendepatrias. También, por otra parte, la emisora va a compartir algo que dice Juan Pari, un economista. Ahora, dice, reserva probada en el lote petrolero 192, son reservas probadas, no es que vamos a explorar si hay petróleo o no, petróleo 100%. Entonces, ya no hay especulación ni riesgo, dice Juan Pari. Es un activo líquido de 10 mil millones de dólares. Un activo líquido de 10 mil millones de dólares para nosotros, los peruanos, para la educación, para la salud, para robustecer los presupuestos. En eso tienen que ver, hermanos. ¿Quién lucha por esa justicia? Por recuperar nuestros recursos y que esos recursos vayan al pueblo. Eso es el problema de fondo. Yo estoy con quienes denuncian y con quienes luchan por que esto sea así. Lo demás solamente son cosas que, digamos, obedecen simplemente anexos. Lo central del cimiento es esto. Es un activo líquido de 10 mil millones de dólares que el país debe disponer sin entregar ese lote a un denominado socio estratégico. ¿Para qué un socio estratégico? ¿Para que se lleve la mayor cantidad de utilidades? Utilidades que le están encirviendo en bandeja le sirvió el gobierno de Sagasti, el caviar. Y que ahora los caviares que rodean a Pedro Castillo, el presidente, lo quieren hacer firmar para entregarle en bandeja esto a Altamesa. ¿Quién denuncia eso? Quiero escucharlo a Bermejo, que hace tiempo a Bermejo solo lo escucho hablar de constitución, nueva constitución. Y haciendo campaña aquí y allá con el presupuesto que ahora tiene el congresista, ¿no? Pero ¿y? Porque él quiere ser presidente. Pero, a ver, ¿quién se mete aquí con los grandazos, con las transnacionales? Con esos contratos caviares, entreguistas. Esa es una mega corrupción. Eso sí, son millones y millones, hermanos y hermanas. No hablamos de que me entregarle, entregar a un pueblo bajo 100.000 soles, un soborno de 30.000. No, esto es mucho más. Por eso dice, Juan Pari, esta reserva aprobada, este activo líquido de 10.000 millones de dólares, el país debe disponer sin entregar ese lote a un denominado socio estratégico que la ley no obliga. O sea, la ley no obliga a entregar a un socio estratégico. Basta, Pedro, Perú puede administrar y traer más bien una empresa para poder sacar la riqueza, ¿no? Nada más que tienen sus maquinares y eso, ¿no? Se les paga una cantidad y este es un servicio. Pero no un socio estratégico cuando ya son reservas de petróleo aprobadas. Y además la ley no lo obliga. Por eso él dice, acá hay un olor medio raro en esas decisiones, esto apesta. Eso apesta, claro que sí. La emiscerrón dice, no, el gas, el petróleo y los minerales deben ser de los peruanos. En el subsuelo, el suelo y los aires. Claro, no de los aires. También los aires. Y el mar, hermanos, que está tan sobreprotegido. Acá hace nuestro mar lo que les da la gana. Pesca de arrastre, entran como les da la gana. En el aire ni se diga. Ya no tenemos ni una compañía nacional. Por eso él dice, abajo la constitución política del 93. Porque nos han arrebatado todas estas riquezas. Es la constitución del 93 que debe ser abolida. Por otra parte, hablando esto de Altamés, Alex, que también es de Perú Libre, dice, Altamés es dirigido por Alberto Varillas. Miren, otro dato importante y lo he corroborado. Altamés, este transnacional canadiense que hizo el trato con Zagasti, que ahora están presionando al presidente para que firme un decreto supremo. Todos estos corruptos caviares. Y saben que ahí está el que toma las decisiones Torres. Él dice, Altamés es dirigido por Alberto Varillas. Imagínense, Alberto Varillas, ex Petrotec. Es una empresa ligada a los Petroaudios, ¿se acuerdan ustedes? Ese tipo es esposo de Rosa María Palacios. Imagínense ustedes. Ese Alberto Varillas que está a la cabeza de Petrotec, ese corruptazo que está ansioso porque se firme ese contrato de Zagasti. Ese esposo de Rosa María Palacios, socio de Estudio García Zayán. Ya sabemos, ese es otro corrupto. No les digo, dice él, que los caviares están en todo. O sea, todo esto es manejado por los caviares. A eso se le llama, ¿no? Hablan de izquierda, del otro lado, para la hora de los loros. Sirven al mismo amo y se reparten la misma torta. Del entreguismo de ser vendepatria. Realmente, de un entreguismo traicionero, que esa es la peor, para mí, la peor traición que puede haber. También se expresa sobre este tema un economista, también renombrado, Julio Chapa Pietra. Dice, Petróleo Contrafa, se adjudica contrato a empresa Altamesa que aportará solo 250 millones de dólares. Altamesa, dirigido por el esposo de Rosa María Palacios. Y Petro Perú entrega el lote, le entrega el lote de 10 mil millones de reservas probadas. ¿Qué es esto? ¿Qué tal negociado? Por eso, él dice, huele a negociado. Eso no huele a petróleo. Acá hay un negociado, lo denuncia. Ahora, ¿es usted escuchan que a estos economistas los entrevisten en la televisión? A ver, ¿quién otro está hablando de este tema? Nos quedan las redes sociales. Espero que los hermanos, los otros youtubers, por favor, hablen de esto. Están presionando al presidente para firmar un decreto supremo. Y el único partido que está denunciando y que está llamando la atención y haciendo el papel que siempre ha hecho. Yo, y por eso es que lo valoro, es Perú Libre. A ver, he investigado, a ver, ¿quiénes más están hablando de esto? Los caviares que están en el Congreso. No le escucho a los otros partidos de izquierda. No escucho que hablen de esto. No veo en sus Twitters, en sus Facebook, en las redes, no veo. Todo esto, toda esta información encontrado en los diferentes muros de Perú Libre. Nada más. Y en los economistas que ellos citan. Porque son pocas las voces. O sea, que los golpistas caviares además podrían estar presionando para que se firme a caballazo. Esto, el presidente. Firma, firma de una vez. Porque si no vas a tener peor. En contra todo. Como lo tienen acorralado a nuestro presidente, la verdad. Miren a su familia absurdamente. Hasta a su cuñada e hija, ¿no? Qué absurdo realmente. Que ha sabido defenderse. Sí, pero para que vean cómo es este poder que se ensaña. Este poder mafioso. Y se ha gasto un empleado del Banco Mundial. Y ahora está con su monserga de que se vayan todos, que se vayan todos. Claro. Para que entre un próximo gobierno acorde al Fujimón de cinismo totalmente a los caviares. Que los caviares puedan hacer todo lo que quieren hacer sin que haya un estorbo como Pedro Castillo. Que tienen que estarle de todas maneras. Me imagino que lo tratan de convencer, lo presionan. Entonces, todo eso puede tratarse también de un chantaje. Firma este contrato y vamos a arreglar aquí las cosas. Para que no te saquen. Porque Vladimir Serrón también, respecto a eso, la vacancia ha dicho. Que no hubo fraude electoral. Por supuesto que no hubo fraude electoral. Ni Villaverde tiene pruebas. Entonces, ese Villaverde es un delincuente que lo endiosan. Lo sacan de la cárcel. Lo compensan por haber embarrado, enlodado, sin pruebas. Como tirado barro con ventilador. ¿Cuál es su premio? Libre. Se va por todos los medios. ¿Qué realmente? ¿Qué teatro más asqueroso? Repugnante realmente, ¿no? Vladimir Serrón dice, Ni Villaverde tiene pruebas a nadie, tiene pruebas. Todo está claro aquí. Aquí lo que hay es una orquestada golpista que en cuestión de días se hará humo, dice él. O sea, que al final no van a poder tumbar al presidente. Pero, claro, tiene mucha esperanza de eso. Pero también el presidente tiene que restituir la constitución de 79 para librarse de toda esa caviarada y esos fujimontesinistas. Y, gracias a esa constitución de 79, romper este contrato de Sagasti sobre el lote 79. Regreso en mi próximo programa con el pronunciamiento de Perú Libre sobre este decreto supremo que quieren, están presionando al presidente para que entregue alta mesa, cuyo jefe es el esposo de Rosa María Palacios. Regresamos nuestro petróleo, hermanos y hermanas. Este comunicado que ha emitido Perú Libre tiene nueve puntos del por qué el gobierno no puede hacer eso. Es traición a la patria, han dicho. No al decreto supremo que regala nuestro petróleo. No han dicho. De ninguna manera. Ese pronunciamiento regreso en mi próximo programa. Causacho un Perú. Te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Gracias de corazón a todos y cada uno de ustedes. Causacho un nueva constituyente, hermanos y hermanas. Causacho un restitución de la constitución del 79. Y ya, hermano presidente, basta de entreguismo, basta de vendipatrias, basta de asesores convenidos oportunistas. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Pueblo querido, no pierdas la fe, la fe en el cambio que está por llegar, pueblo recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas, un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Tawalpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descanse, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descanse, que hay un pueblo que resiste. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal, Clamor Popular FM, la voz del Perú Profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca. Y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades. Aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes.